Y me gustaría en este día de hoy domingo 16 de diciembre del 2018 tomar en consideración uno de los libros más extraordinarios que encontramos en el nuevo testamento para efectos en toda la biblia de hecho es el libro de romanos el apóstol pablo que es el autor de romanos escribió este libro cerca del año 57 después de cristo y romanos encierra prácticamente todas las doctrinas de la iglesia cristiana Es un libro magnífico que tiene tremenda palabra tremendo mensaje y me gustaría que fuéramos al capítulo 2 que es el que va después del 1 y antes del 3 Si hay alguno que no trajo biblia pues se le facilita que la puedan leer aquí mire Yo no sé hay personas que ya no traen su biblia Y para mí la palabra y a mí me gusta más la biblia al estilo viejito no papel libro así que se oye el mover de las hojas Ahora todo es moderno tecnología celulares y todo esto no hay ningún problema con eso pero vámonos al capítulo 2 de romanos Y leemos aquí el versículo 24 que dice de la forma siguiente con la bendición de Dios Padre Dios Hijo y Dios Espíritu Santo Porque como está escrito el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros Señor te doy gracias en esta maravillosa tarde por esta palabra que has puesto en mi corazón Pidiéndote de antemano que toques mis labios con el carbón encendido permíteme trazar tu palabra en forma obediente Dios mío En forma propicia te damos toda gloria toda honra y todo reconocimiento prepara el corazón sacude la conciencia Estimula la vida de este pueblo en esta maravillosa tarde te pido por los incontables que han hecho acto de presencia En este auditorio también te pido por los incontables miles tal vez potencialmente múltiples cientos de miles Que están viendo a través de televisión radio o están escuchando o mirando a través de las redes sociales Tu palabra nunca volverá tras vacía en este tiempo decisivo final y crucial habla tu pueblo Dios mío Habla tu pueblo te damos la gloria la honra y la alabanza bendito seas porque no levantas tu mano un momento y alabas el nombre del Señor Adora al Señor un momento en esta bendita hora aleluya dele la gloria al que vive y reina al que vive y reina dele gloria Dele honra dele alabanza magnificamos el nombre del Señor bendito sea tu nombre aleluya aleluya gloria al cordero bendita sea la gloria de Dios aleluya Su carraba torra macarra bajandara majaya o alabe al Señor alabe al Señor alabe al Señor gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios Gloria a Dios aleluya todo lo que respire alabe a Dios todo lo que respire adore el nombre del Señor Gloria a Dios gloria a Dios aleluya tome asiento El tema que Dios ha puesto en mi corazón en esta tarde hoy le he puesto por título los siete crímenes de la iglesia Es un tema un poco fuerte estamos muy cerca de las cortes tribunales aquí la suprema justicia de Estados Unidos Se llevan a cabo muchas decisiones incluso en el congreso también que afectan son leyes importantes que estremecen a toda la población americana Yo creo también que hay una corte suprema ya en el cielo que un día mucha gente vamos a dar cuentas a Dios sea para bien o para mal Y yo creo que es un tema que casi no se toca ni con una barra de mil metros en el tiempo de hoy Hay una retragila de predicadores una pila de ministros hoy en día que prefieren hablar un poquito medio blandengue Prefieren irse por la vía de la supuestamente falsa paz no no hay que mover mucho el barco no debemos de incomodar al pueblo No debemos irritar a las masas debemos mantenernos dentro de una línea de llevar la fiesta en paz con todo el mundo Señor reprenda al diablo los predicadores de antaño eran hombres que eran pujantes dinámicos Arrolladores, pisacallos, tuercetripas, tumbadientes, cortapelo, arrancanarices, tritunitestino, mochadiablo y betinfierno Eran predicadores que no tenían pelos en la lengua y hablaban sin tapugos y sin eufemismos Y yo creo que la palabra de Dios no ha cambiado porque Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y para siempre Un aplauso al Señor en esta bendita hora, aleluya Ahora no es el apóstol Pablo que fue un gran gigante en la era neotestamentaria el que está acusando aquí a la iglesia Es el Espíritu Santo, el Espíritu Santo está trayendo una directa acusación a la iglesia No solamente en aquel tiempo dos mil años atrás sino también en nuestra generación Durante 20 siglos la iglesia ha existido a través de persecución, cambios culturales, sociales, económicos Guerras, imperios que llegaron y se fueron, monarcas y reyes que estuvieron, estaban y partieron Dictadores, etcétera pero hoy la iglesia sigue todavía aquí sobre esta tierra es el cuerpo místico de Cristo Donde están los grandes de hace muchas generaciones atrás que pensaron que iban a dominar al mundo entero Incluso muchas grandes civilizaciones que ya no están con nosotros Y aún Estados Unidos que en los últimos 70, 80 años ha sido un inmenso imperio Está desmoronándose frente a nuestros ojos Estamos viendo que se está levantando la China todavía sobre Estados Unidos Y dicen que en dos, tres años va a ser superior militarmente y económicamente a los Estados Unidos Estamos viendo cambios constantes pero de una manera tan acelerada que el mundo sigue evolucionando Demasiado rápido que no podemos ni siquiera estar al frente de lo que está tomando lugar La iglesia todavía está aquí, está bendecida como nunca Y aún lo triste es que dentro de la iglesia han habido muchos cambios también pero no para bien sino para mal Y yo veo que a nivel mundial yo he viajado por muchos países la iglesia no es la iglesia que yo conocí hace casi medio siglo atrás La iglesia que yo conocí era una iglesia íntegra, honesta, transparente, una iglesia desafiante Una iglesia que buscaba a Dios que rendía cuentas al Señor que siempre le buscaba de corazón Una iglesia sumida en ayunos, en oración, escudriñando la palabra, en veladas de oración Hoy la iglesia que tenemos nosotros en gran mayoría es una iglesia Ñanga, fodonga, rascuacha, rastrapantunflas, debilucha, media wishy washy Pero gracias a Dios todavía hay un remanente fiel Hay un remanente fiel, no se oye Hay un remanente fiel Y en esta tarde yo estoy dentro de una iglesia que es remanente fiel Aleluya, cuantos alaban a Dios en esta hora, aleluya Como éramos antes como iglesia éramos pujantes, dinámicos, fieles, apasionados, entregados, dedicados Y como es hoy la iglesia, la iglesia moderna Una iglesia contemporánea, diferente, floja, vendida, fría, caída, desviada, hereje, chueca, apóstata Hace 47 años cuando me convertí La palabra apostasía se desconocía No se hablaba de apostasía porque prácticamente no había la apostasía que hoy en día estamos contemplando Que ha invadido a iglesia en forma de tsunami La mayoría de los cristianos en mi generación, en mi tiempo No sabían lo que significaba apostasía Ahora sabemos que apostasía es una palabra griega dividida en dos apostasis Que se sale uno de la fe verdadera Pero años atrás no se hablaba de ello Aunque si había apostasía Porque la apostasía tiene dos mil años de historia Desde su principio que comenzó la iglesia siempre ha habido apostasía Desviación de la fe, falsas doctrinas, herejías, etc. Pero no en el nivel, no en la proporción No en la magnitud que lo estamos contemplando hoy Yo nunca pensé por ejemplo si usted me hubiera dicho a mí 20, 30 años atrás Todavía 15 años atrás Que estaríamos viendo las cosas y los fenómenos espirituales Y las aberraciones carismáticas que hoy en día estamos viendo Yo no lo hubiera creído Por ejemplo cuando se habla hoy por ejemplo de los llamados pactos Y la gente que abusa del pueblo Nada más bajándole su dinero O los milagros falsos O los llamados profetas Porque hoy tenemos una retragila de profetas Que son falsos profetas Profetizan todo el tiempo puras mentiras Pero puras mentiras Hay uno en Miami que dijo Que Brasil se llevaba la copa Y se lo dijo a una iglesia brasileña Y la copa se la llevó Francia Entonces yo digo que un profeta como este Que no es el primero que La primera falsa profecía que dice Yo no sé como la gente sigue tan tonta y bruta Todavía en su iglesia La palabra habla de los falsos profetas Pero estamos en un tiempo diferente Estamos en el tiempo del dominianismo Reino ahora La gente ya no cree en el regreso de Jesucristo Pero este judío de nariz larga Todavía sigue creyendo que Cristo viene pronto Que esa trompeta sonará ¿Cuántos alaman a Dios? Cristo viene, Cristo viene No se oye ¿Cuántos alaman a Dios? De algo estoy seguro Y es que cada uno de nosotros Como dice el apóstol Pablo aquí en Romanos Daremos cuenta a Dios un día Y la iglesia como cuerpo de Cristo También va a dar cuentas a Dios Y los grandes líderes de las grandes denominaciones Protestantes también van a dar cuentas a Dios Por la forma que ellos llevaron a cabo Sus congregaciones Hay siete crímenes que se están cometiendo hoy Cosas tremendas que dice uno ¿Será posible esto? Siete crímenes que comete la iglesia De las cuales un día tendremos que dar cuentas a Dios Número uno El primer crimen es Que la iglesia literalmente Literalmente Se ha hecho amiga del mundo Santiago dice capítulo 4 Verso 4 O almas adulteras No sabéis que el que se hace amigo del mundo Se constituye enemigo de Dios Y el evangelista Juan El discípulo amado En su primera carta Epístola capítulo 2 Y versículo 15 Y 16 Escribió No améis al mundo Ni las cosas Que están en el mundo Porque el que ama al mundo El amor del Padre No está en él Y la Biblia nos sigue diciendo En muchos otros pasajes Incluyendo por ejemplo Primero de Tesalonicenses Capítulo 5 Versículo 23 Y todo vuestro ser Alma, cuerpo Y espíritu Sean guardados Irreprensibles Para la venida De nuestro Señor Jesucristo Pero el mundo Está en la iglesia Y la iglesia Está en el mundo Cuando yo me convertí al Señor Los cantantes cristianos Eran cantantes Cristianos Y entendíamos Perfectamente bien Que el mundo No puede estar en la iglesia Ni la iglesia en el mundo La Biblia dice Categóricamente Que estamos en el mundo Pero no somos De este mundo Estamos pasando por aquí Somos peregrinos Y estamos destinados Al trono de Dios Aleluya Y nuestra ciudadanía Está en el reino De los cielos De donde también esperamos A nuestro Salvador Pero cuando vemos cantantes Como Marcos Huid Grabando en el mundo Con grupos mundanos Como la mafia de México Y vemos otros Como Jesús Adrián Romero Que le vendió Una de sus canciones cristianas A Cristian Castro Y que ahora está cantando La canción Cristian Castro Una canción Que escribió Jesús Adrián Romero Que se la dedicó a Dios Y ahora le está cantando A todos los que han muerto Es una cosa increíble Dice uno A donde ha llegado En estos cantantes Cantantes que ahora Promueven el Halloween Cantantes que están En las plataformas De los Grammy Latino Los Billboard Awards Están allá hermano mío En el mundo Cantando en el mundo Y cantando en la iglesia Y la iglesia tiene culpa De haber abrazado Estos cantantes Que son un montón De mundanos Y de impíos bien hechos Porque no podemos Servir a dos señores Amaremos a uno Y aborreceremos al otro No se oye Si le vale ese aplauso Déselo con ganas Al Señor Aleluya Este es un crimen espiritual Este es un crimen espiritual Porque la palabra dice Que el pecado está En saber hacerlo bueno Y no hacerlo Y estas personas Conocen la Biblia Saben lo que están haciendo Están en la iglesia Y están en el mundo Ya no me digas a mí Que Juan Luis Guerra Es cristiano Sigue cantando en el mundo Cómo es posible Que tú tengas grabaciones De estos cantantes Cuando estos cantantes También tienen fuego extraño Están allá Y están acá No podemos servir De nuevo repito A dos señores No podemos servir A Dios y al diablo A la misma vez Aleluya Escúcheme bien El que tenga oído Oiga lo que el Espíritu Está diciendo A la iglesia Escuche la palabra Escuche la palabra Gloria a Dios Estamos en unos tiempos Tremendos Y es triste Yo me acuerdo hace Quizá unos 15 años atrás Estaba yo en Dallas, Texas Invitado a predicar Con un amigo pastor Que ya Se fue de este mundo Se fue Con el Señor Y me acuerdo Que me invitó A una campaña Donde en el fin de semana Iba a participar Una cantante mexicana Llamada Yuri Y nos tenía promovidos A mí a Gary Lee Con Yuri Cuando yo vi la promoción Y le dije Cancélame Que yo no voy a estar En la misma plataforma Con esta mujer Pero si es cristiana Dije no, no, no Por sus frutos Los conoceréis Estos cantantes En este momento Que dicen ser cristianos Como Ricardo Montaner También Y él mismo dijo Los otros días En una grabación Dijo yo no canto En conciertos Con los cristianos Porque no saben Darme dinero Algo así dijo él Estos tipos No se han convertido Escúcheme bien No se han convertido Y la iglesia Tiene la culpa Porque enseguida Que uno de ellos dice Yo quiero de Cristo Yo quiero sentir al Señor Ellos dicen Vente para acá Entonces Los abrazan Y lo reciben Sin pasar un tiempo De crecimiento De madurez De disciplina Sin dar frutos Dignos de arrepentimiento Óigame la palabra Es muy clara Con respecto a esto Si alguno está en Cristo Nueva criatura es Las cosas viejas Pasaron Todas son hechas nuevas Cuantos alaban a Dios En esta bendita hora Aleluya Cristianos que fuman Cristianos que toman Cristianos que bailan Dios mío Ya no ven nada Nada malo Con estar en el mundo Cristianos que su vocabulario Es igual que los mismos Mundanos Están en la iglesia Aleluya Y cuando salen Hijo de la guayaba Tu abuela Hijo de la jícama Del tomate Del mango Y quien sabe que No señor Si el señor Te limpió con su sangre También te lavó la boca Gloria al señor No se oye Denle palmas al señor Cuantos la lavan Crímenes de la iglesia Gloria a Dios Crímenes de la iglesia Segundo crimen Que la iglesia ha cometido Es que ha teñido Su testimonio Los escándalos Más grandes Hoy lamentablemente Se ven dentro De la iglesia evangélica Sabemos que La religión católica Tiene sus grandes escándalos Y en los últimos Dos años Han habido Escándalos terribles Con respecto Al abuso de niños Pero La iglesia evangélica No se queda tan atrás Tampoco Ahora hay algunos Predicadores conocidos En Centro y Sudamérica Que están acusando Y que ministerios públicos Están investigando Por tener nexos Con los traficantes De droga Y yo no llego Ni a un lugar Ni a otro Porque no tenemos Todavía toda la información Completa Y tenemos que Lo que tenemos que hacer Es orar por estos individuos Ahora Quiero hacer un comentario En esta noche En esta tarde Que es muy importante Creo Que ya tengo varios días Pensando en ello También hay que tomar en cuenta Las fuentes De donde viene la información Yo jamás voy a defender A un hereje Ni a un apóstata Ni a un ministro Que no anda dentro Del patrón De la doctrina De la Biblia Jamás Escúchelo bien Yo soy un apologista Un defensor De la fe de Jesucristo Yo contiendo Por la fe cristiana Escúchelo bien Y ustedes me conocen Por años Que yo siempre he sido Una persona Que he desmascarado A los apóstatas Y los falsos predicadores Habiendo dicho esto Tampoco podemos tomar Toda información Que viene de un canal Como Univisión Que los de Univisión Son número uno Son enemigos del Evangelio Y uno de los líderes Más de información De ellos Jorge Ramos Es abiertamente Un ateo Son liberales Son progresistas Y son enemigos De la iglesia Hoy por ellos Y mañana Nos echan a nosotros También Entonces hay que tomar En cuenta las fuentes Por debido De la información También Mucha gente Se alegra Y se van del lado De estos sinvergüenzas Nosotros como iglesia Nuestra postura Debe ser Oremos por toda esta situación Pero de que hay escándalos Los hay Y hay personas Hermano mío Que lamentablemente Dejan mucho que decir Hay fornicación Hay adulterio Hay pecado Hay cosas tremendas Que están pasando Y nosotros Debemos de vivir Vidas agradables Para la gloria Del Señor Dos cosas Dos cosas Siempre yo he predicado Y he tratado De vivir Lo mejor posible Mi vida Integridad Y transparencia Soy esposo De una sola mujer Mi esposa Yo tenemos Ya más de 36 años He casados Tengo tres hijos Y tengo cuatro nietos Y orgullosamente Para la gloria Del Señor Yo digo Que es una gran bendición Yo vivo Con mi familia Sirvo al Señor Y los que me conocen Esa es mi vida No hay ningún secreto No hay nada escondido Y allá otros Que no sé Que están escondiendo Por allá Pero la iglesia Tiene que vivir Y dar testimonio Para la gloria Del Señor Y que fue lo que dijo El apóstol Pablo Que hemos leído En esta tarde Dice Por causa de vosotros El nombre de Dios Es blasfemado Entre los gentiles Demos testimonio Brillemos En el lugar Donde estamos Somos cartas Abiertas al mundo Aleluya No puede ser Que tú vengas A la iglesia Señor Aquí estoy Y no des testimonio Allá afuera Brilla Resplandece Para la gloria Del Señor Somos la sal De la tierra Somos la luz Del mundo Un fuerte aplauso A Cristo En esta hora Tercer crimen Que comete la iglesia Es que se ha olvidado De la gran comisión Es triste decirlo La iglesia evangélica Es la única iglesia Que está más abajo Predicando menos La palabra Que ningún otro Grupo religioso Los testigos De Jehová Nos ganan Los mormones Nos ganan Los islámicos Nos ganan La nueva era Nos gana La apostasía Nos gana Nosotros estamos Muy cómodos Decimos que tenemos La verdad Tenemos el evangelio Somos la sana doctrina Y que estamos haciendo Si no nos movemos Para predicar esta palabra Cristianos que crían Cayos en las sentaderas Y duermen todo el tiempo Domingueros Yo sé que muchos de ustedes Llegaron al servicio Este día de hoy Domingo Pero no se vuelven A aparecer hasta el otro domingo Y si acaso En dos domingos siguientes Aleluya Porque es la iglesia Que tenemos hoy en día Una iglesia Aragana Que no quiere Servir al Señor Fodonga Que no quiere Servir al Señor Y cuando ven Algunos de nosotros Predicar la palabra Lo que hacen Es solamente Criticar Hace unos meses Atrás Estuve en Guatemala Y estuve Me encontré Con dos mormones En la calle Y les prediqué La verdad Y les denuncié Su mentira De falso profeta De José Smith Y mucha gente Me condenó Y se me echaron encima Se fue a virar el video Y sabes Quienes fueron Los peores Que me echaron abajo Cristianos Ay hermano Porque tú le Dijiste eso A esos pobres Pobres Jóvenes Jóvenes Están adiestrados Indoctrinados Fueron a un campamento Militar Para saber meter mentiras A la gente de Guatemala Óigame Las enseñanzas De José Smith Que dicen Que Jesús Era medio hermano De Lucifer Bautizan a los muertos Es una doctrina Diabólica Están llevando Almas al infierno Y nosotros Tenemos la responsabilidad De sacar la gente De la mentira Y hablarle la verdad De Jesucristo Y conoceréis la verdad Y la verdad Os hará libres Escúcheme bien Dios te está hablando En esta tarde Gloria a Dios Ay de mí Si no predico El evangelio Dijo Pablo Ay de mí Si no predico El evangelio Romanos 1 16 Porque no me avergüenzo Decía Pablo De el evangelio De Cristo Que es poder Para salvación Para el que cree No me avergüenzo Y hay cristianos Que se avergüenzan Del evangelio Que llevan Una vida cristiana Media Escondidita Siempre caminan Así como Si fueran espías No quieren Que el mundo Sepa Quienes son ellos Se han olvidado De la gran comisión Y por todo El mundo Y predicar Del evangelio A toda criatura Cabezón Dios te está hablando En esta tarde No te me quedes callado Alaba a Dios Te voy a tirar Una pregunta retórica Una pregunta retórica Es una pregunta Que tú no contestas Pero piensas en ella Cuando fue la última vez Que tú invitaste A alguien a la iglesia Cuando fue la última vez Que tú predicaste El evangelio A un alma Aquí hay una mujer Que yo admiro mucho La admiro Pero profundamente Es la hermana Vilma Esa mujer Donde quiera que va Lleva la cartera Llena de tratados A esa no se le escapa Ni el diablo Si encuentra Donald Trump Ahí mismo le pone La mano encima Y lo reprende Y te lo digo Porque estábamos Yo presente Cuando estábamos En Tiberias En Galilea Y estaba sentado Detrás de mí El predicador Alberto Mottesi Y fue y le entregó Un tratado Y le dijo Mire aquí está Arrepiéntase Y bueno Humildemente Alberto Mottesi Dijo Muchas gracias señora Si aceptó El hombre Pero esta mujer No se queda callada Por nada Y muchos evangélicos Ay es que yo soy De pocas palabras Es que yo no sé Qué decir Ay Dios mío Es que Mire que Yo soy medio introvertido Es que Ay Jehová Mire que Yo soy como Una mosquita muerta Ajá Mentiroso Falso Cuando andabas En el mundial Dale este cuerpo Alegría En el mundial No era ninguna Cosa introvertida Andaba Y ahora que te convertiste Muy calladito No señor Reprende al diablo Déjale saber al mundo Que Cristo vive Yo no me vergüenzo Del evangelio Porque es poder de Dios Para salvación A los que creen Gloria a Dios Fuerte ese aplauso A Cristo Gloria a Dios Predica 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 La palabra de Dios Predica Gloria a Dios Por qué no Predicas Por qué no Compartes El mensaje Del evangelio El evangelio Las buenas Nuevas De salvación La humanidad Se está perdiendo Millones de almas Están yendo A la eternidad Sin Cristo Y sin esperanza Para siempre Por qué no Predicas El evangelio Háblale a las Almas De Cristo Crímenes De la iglesia Número 4 La práctica De una gran Idolatría Ministerial En este tiempo Me gustaba siempre Mi hermano Gigi Ávila Que era amigo De mi casa Que fue uno De mis grandes Mentores Gigi Ávila Crecimos Nacimos Nosotros Aprendimos Con él Siempre Le daba La gloria A Dios Y él decía Y a su nombre De ahí viene De Gigi Ávila Gigi Ávila Es un siervo De Dios Que siempre Nos enseñó Eso Esos dichos Esas expresiones Vienen De el hermano Gigi Ávila Que en paz Descanse Que está En la presencia De Dios Ahorita Y a su nombre Quien vive Y quien salva Cristo Siempre Le daba La gloria A Dios Siempre Hoy ya no es así Ahora los hombres Quieren recibir Toda la gloria El profeta El apóstol El gran patriarca Y la gente Están adorando Estos tipos En mi tiempo Nadie adoraba Gigi Ávila Lo veían Como el siervo De Dios Y él mismo Decía Siervo De Dios Siervo De Dios Donde quedó La humildad Donde quedó La sencillez Hoy tenemos Muchos que son Los ídolos De la iglesia Hoy en día Y luego decimos Ay el Papa Francisco Los católicos Lo adoran Y usted no adora También sus papitas Aquí en el pueblo Evangélico Hello No se oye No se oye Usted que adora El de Guatemala Se le está cayendo El ídolo de Guatemala Usted que adora El de Miami También se le está cayendo O el de Colombia O el de Argentina O el de Costa Rica Porque estos tipos Un día van a caer todos El único que siempre Va a estar sentado En su trono Es el Señor Jesucristo Toda la gloria Para Él Toda la honra Para Él Aleluya Toda la gloria La honra Para el Señor Jesucristo A su nombre Quien salva Quien sana Quien bautiza Quien viene Fuerte ese aplauso A Cristo en esta tarde Gloria a Dios Hemos dejado De mirar a Jesucristo La palabra dice Puesto los ojos En del autor Y consumador De la fe Lo que hemos hecho Es la Deidificación Deidificación Y glorificación De los ministerios Hemos hecho Dioses Y cualquier cosa Que digan ellos Hay que aceptarlo Porque eso es El profeta Ese es el apóstol Aunque diga Una barrabasada Una herejía Hay que aceptarlo No Yo siempre Desafío al pueblo Si yo digo Algo que no va En correlación Con la palabra Que no es Compatible Con la doctrina Que no tiene Fundamento Escritural Usted refútenmelo Dígamelo Yo siempre Presento la palabra Yo he dicho Muchas veces Esto está sucediendo Precisamente Número uno Porque tenemos Un pueblo Que nunca ora Número dos Tenemos un pueblo Que no tiene Conocimiento bíblico Millones y millones No se ofendan Conmigo pueblo Pero millones y millones De cristianos Que van a esta iglesia Que nunca leen la Biblia No tienen conocimiento Son unos ignorantes No es ofensa No te estoy ofendiendo Llamándote ignorante Por falta de escuela No Seguramente fuiste Desde la escuela A lo mejor fuiste Desde la universidad Tienes títulos Y todo Pero si no tienes Conocimiento bíblico Y no oras Sigue siendo un ignorante O como dice mi hijo You're an ignoramus La palabra correcta Aplicable en inglés You know what that means Jocelyn right An ignoramus Una persona Que no conoce nada Como un animal No sé No sé No sé Ah pero sabe todo Chismes Novelas Quien está jugando Fútbol Leonel Messi Se quebró el brazo La pierna No sé qué Cristian Ronaldo Esto no sabe nada De la palabra de señora Entonces mucha gente Van a la iglesia Los domingos Y están allí Son como las vacas De bazán Pero yo estoy seguro Que en esta tarde Aquí no hay vacas De bazán Aquí hay un pueblo De Dios Que conoce la palabra ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Cuántos alaban a Dios? ¡Gózate A su nombre! Número 5 El quinto crimen Que comete la iglesia No ama a su prójimo Estamos más divididos Que nunca Mira yo estaba Hace unos días En el aposento En el monte Carmelo Allá cerca de Haifa En el norte de Israel El pastor Este Fidel Su esposa ha ido Los hermanos Héctor ha ido La hermana Vilma Varias veces Hermano José Fue su esposa también Varios de aquí fueron Y subimos allá arriba Y les conté la historia Del profeta Elías Que enfrentó Los profetas falsos De Baal Y cuando Elías Dice la palabra Fue a preparar El altar Mandó a traer 12 piedras Que representaban Las 12 tribus De Israel Y mandó Poner las piedras Rodeando el altar Ahora ¿Por qué mandó Poner las piedras Rodeando Y las 12 piedras Rodeando el altar? Cerrando el círculo Muy importante Que tomemos en cuenta Y miremos este mensaje Número uno Número uno Porque la nación De Israel Estaba dividida Número dos Dios quería A través del profeta Traer un mensaje De la importancia De la unidad De la unidad Después del reinado De David Después de Salomón Jeroboam Y Roboam Se dividieron 100 años después Están divididos Las 12 tribus Judá y Benjamín Están en el sur Con la capital En Jerusalén Y las otras 10 Están en el norte Con la capital En Samaria Estaba dividido El pueblo Dividido El pueblo Entonces Elías Quería mostrarle A la nación De Israel La importancia De la unidad Hay temas Que no son Salvíficos Temas que son Que se yo Frívolos Superfluos Que son No son importantes Mientras tengamos Las bases Los principios El fundamento De nuestra fe Cristiana Que creamos En las cosas Más importantes Doctrinalmente Hablando No hay por qué Estar dividido Si por ejemplo En esta iglesia Usan velo Allá no usan velo Aquí usan camisa azul Ahí es un camisa verde Son cosas que no salvan Ni van ni vienen Mientras tengamos Las cosas básicas Importantes De la Biblia Pero estamos divididos Hoy en día Porque el de Guatemala Habla así Y el del Salvador Todos hablan diferente Y el de México Que onda brother Por tonterías de esas No que aquí dicen Que onda chale Y allá dicen Va pues Eso es reponer al diablo Y en Nicaragua Comen pollo Y en Argentina Comen pollo O sea Que tiene que ver esto Que tiene que ver Y allá en Guatemala Cantan por ejemplo Y deja lo que se mueva Y en Honduras Y deja lo que se menye Y deja lo que se Todo el tiempo importa No importa Y en Guatemala Y en México Y en El Salvador Comen frijoles Y en Honduras No comen frijoles ¡Alábalo! ¿Dónde están los hondureños? Levanta la mano Los hondureños Tú comes frijoles ¿Verdad? Ahora déjeme decirle Una cosa Esta mujer Le llaman Lady Frijoles Yo creo que Dios Tenía un plan con ella De verdad le digo Porque ahora está en Dallas Le dieron papeles Los gringos Le digo Vente para acá Y ahora está comiendo Muchos frijoles En Taco Bell Yo le escuché a ella Que le dio la gloria Al Señor Y dijo Bendito sea Dios Así que La cuestión es que Hay cosas que No deben de separarnos Y es importante Pero no nos amamos Hoy en día Y aun si no Estamos de acuerdo Tenemos que amar Nuestros enemigos También Jesús Dijo en Lucas Capítulo 6 Versículo 27 Y 28 A vosotros Que oísos Digo Amad A vuestros Enemigos No sé Si será Porque ya Como dicen Por ahí Estoy un poco Más viejo Mayor Pero cuando Pasan los años Y uno va Creciendo Y madurando No es que uno Deje de predicar Fuerte la palabra Es que uno Como que dice Es que Que no debe De faltar En nosotros Un balance De amor Y misericordia Yo no sé De la mano Y un día Dios les abrió Los ojos Ahora Dios Ama a los católicos Y la misión Nuestra La gran comisión Es predicarles La verdad Pero hermano Héctor Con amor También Con misericordia Para que las vendas Se le quita De los ojos Y reconozcan Que hay un solo Nombre Dado a los hombres En quien podamos Ser salvos Y es en el nombre De Jesucristo Dele fuerte Ese aplauso A Cristo Gloria a Dios Porque el único Que salva Se llama ¿Cómo? El único Que salva Se llama Cristo 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 Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Ayer me escribió Alguien Me dice Hermano Gary ¿Por qué tú No te defiendes De los que te atacan? ¿Por qué me voy a defender? Si yo sé Quién soy Y dónde estoy parado Estas personas No me afectan Es más No sé ni quién Me está atacando En estos días Yo ya tengo un año Que ni siquiera le pongo Atención a eso No, no, no Yo no tengo tiempo Yo estoy como dicen Los americanos I am above and beyond All that Hay un montón de gente Por acá Haciendo ruido Buya Personas con las mentes Reprobadas Y yo predicando La palabra Ganando almas Para Cristo En Guatemala En Sudamérica Predicando a Cristo Diciéndole Cristo viene pronto Cuánto gloria al Señor Cuántos alaban Yo bendecido 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 Cuántos alaban a Dios Aleluya Cuántos alaban a Dios Si tú dices Que amas a Dios Y no amas a tu prójimo Tienes problemas Jesús dijo En esto Conocer el mundo Que sois mis discípulos Si os amáis Los unos a los otros Pero también Tenemos que amar A nuestros enemigos A los que nos Maldicen A los que nos Ultrajan A los que nos Nos dicen cosas malas Amarlos Amarlos Y la gente Se enoja conmigo Se frustra La frustración Es un sentido De impotencia Esto es terrible Yo sé lo que es esto Una persona Que tiene frustración ¿Sabe qué es frustración? Frustración es cuando Tú llegas a un momento Y dices I can't do anything Porque tú quisieras Tener un Pero no puedes Porque estás Impotente Frustración Yo sé Estos tipos Se frustran Conmigo Porque yo no les contesto No les Y luego me escriben ¿Por qué? Ustedes son los de los diezmos Los cristianos Se van Y muchos Que me tiran Los amigos católicos No, Dios los bendiga A ellos Los amamos We love you We love you Ustedes son los Y ellos no saben Que los diezmadores Más grandes Son los católicos Porque dentro De la doctrina católica El diezmo existe Toda la historia Jerón no se oye Desde Roma Piden los diezmos Todos los días Entonces usted No sabe De nuevo Mi pueblo Perece Porque le falta ¿Qué? Bueno Mi pueblo Este pueblo También ellos Amigos Perece también Vamos a quedar Claro Porque después Sacan del contexto Todo lo que uno dice Por acá ¿Verdad? Pero tenemos Que amar Amar A ver Dígale a su vecino Te amo En el amor Del Señor Aunque traigas Cara de Atravesado Ama y tú Serás feliz A su nombre Sexto crimen Que hemos cometido Hemos dejado De contender Por la fe Judas Que fue Hermano Carnal De Santiago De Santiago Y medio Hermano De Jesucristo Jesús Tuvo cuatro Medios hermanos Judas Santiago José Y Simón Y Judas Escribió En su pequeño Libro Versículo 3 Que hay que Contender Ardientemente Por la fe Enmascaradas Enmascaradas mentira Y que el pueblo Venga al conocimiento De la verdad Porque conoceréis La verdad Y la verdad Os hará libres Un aplauso fuerte El Señor Gloria a Dios Gloria a Dios Como está escrito El nombre de Dios Es blasfemado Entre vosotros Entre los gentiles Por causa de vosotros Cristianos Que no dan Testimonio Cristianos Que son mundanos Cristianos Que son Idólatras Ministeriales Cristianos Que no viven Conforme La palabra Del Señor Y por último Esto es grandísimo Este crimen Número 7 Y acabo de estar En Israel Y te digo Que yo nunca Había visto Tanto Antisemitismo Como en el día De hoy Y tal vez Usted pregunte Hermano Que es Antisemitismo Los que están En contra De los semitas Del pueblo De Israel Hace unas Dos semanas Y media Atrás Casi tres Semanas Atrás Que en las Naciones Unidas Llevaron a cabo Seis resoluciones No una No dos Seis Condenando A Israel Seis Resoluciones Fíjate bien La primera De ellas La resolución Creo que fue 22 31 Algo así Condenando A Israel Porque dicen Ellos que no Aceptan Que Jerusalén Es la capital Eterna Del pueblo De Israel Segunda Resolución Condenando A Israel Porque Ellos dicen Que el monte Del templo Le pertenece A los palestinos Tercera Resolución Condenando A Israel Que las alturas De Golán Deben de Regresarlo A Siria Y tres Resoluciones Más Primera Resolución 148 Países Condenaron A Israel 148 Países En las otras Dos 110 Países Condenaron A Israel Y 90 Países Condenaron A Israel Respectivamente Solamente Seis Naciones Están Siempre Con Israel Territorios Americanos Creo Que Samoa Por allá Canadá Creo Que Estados Unidos Guatemala Dios Bendiga Guatemala Guatemala Siempre Está Con Israel Un aplauso Por Guatemala No se Oye No se Oye No se Oye Guatemala Guatemala Está Con Israel Dios Bendiga Guatemala ¿Dónde Están Los Chapines? No Tenga Pena Yo No Soy De Inmigración Levante La Mano Si Usted Chapin Pero Las Naciones Unidas No Condenan A Cuba Por la Violación De Derechos Humanos No Condenan A Nicolás Maduro Que Dos Millones De Venezolanos Han Oído De Su País Porque No Hay Comida Medicina Seguridad Y Muchos De Ellos Están Encarcelados Y Otros Tantos Los Han Matado En Las Calles No Condenan A Nicolás Maduro Y Su Dictadura Su Tiranía No Condenan No Condenan Todo Lo Está Llevándose A Cabo En Irán Y Los Países Árabes No 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 Pero Condenan Constantemente A Israel Que Es El Único País Democrático Y Liberal Y Bendecido En el Medio Oriente Un País Que Ayuda A Sus Enemigos Le Da Comer A Todos Sus Enemigos Es El Antisemitismo El Odio Que Hay Y Los Grandes Grupos Protestantes Como Los Episcopales Y Los Luteranos Y Los Anglicanos Y Los Peviterianos Están Condenando Hoy A Israel Es Increíble El Mundo Entero Condena Israel Tiene Miedo Y Ahora Hace Unas Semanas Atrás Se Supo Que La Canciller De Alemania Angela Merkel Tenía Ya Cerca De Un Año Diciéndole A Los Líderes De Todas Las Capitales De Europa Que No Apoyaran El Aprobar Que Jerusalén Era La Capital De Los Judíos Angela Merkel La Señora Esta La Vieja Esta Diciéndole A Todos Los Presidentes Los Líderes Y Mandatarios De Europa Que Por Favor Ninguno Transfirieran Sus Embajadas Desde Tel Aviv Hasta Jerusalén Porque No Querían Ofender A Irán No Querían Ofender A Los Mulas De Irán A Ayatolá Ali Jameini O Al Presidente Decorativo Hassan Rohani Que Me Importa A Mi Bandida Nación Sinvergüenza Enemigo De Israel Hijo Del Diablo Que Son Ellos De Irán Que Odian A Israel Constantemente Y Que Por A Israel La Antigua Persia No Pueden Contra Israel Rusia No Puede Contra Israel Siria No Puede Contra Israel Hes Bola No Puede Contra Israel Jamás No Puede Contra Israel Y Ay Si No Puede Contra Israel El Ejército Islámico No Puede Contra Israel Al Qaeda No Puede Contra Israel Porque Jehová Es El Guerrero De Israel Jehová Es El Guerrero De Israel Coica Maso Carraba Carraba Jaya El Que Se Mete Con Israel Se Mete Con Dios Por Esos Que Odian Tanto A Donald Trump Será Loco Tendrá Problemas Pero Hay Algo Que Nadie Puede Dejar De Mirar Que Es El Primer Presidente En 50 Años Que Ha Apoyado A Israel A Israel A Israel Lo Ha Bendecido Y Transfirió La Embajada A Jerusalén Estuvo Hace Unos Dos Meses Un Mes Atrás Algo Así Un Mes Y Medio En Francia Y Emmanuel Macron Se Le Echó Encima El Presidente Joven Que Tomó Poder A A A A A A A A Años Hoy Tiene 40 Y Ahora Tiene Un Mes Entero Que Francia Se Le Está Demoronando Muertos En Las Calles Están Quemando Las Calles De París Yo He Estado Mil Veces En Francia Conozco Todo Lo Que Es El Arco El Triunfo Están Quemando Francia Están A Punto De Desatarse Una Guerra Civil Porque Porque Emmanuel Macron Se Olvidó También De Israel Y Dicen Que El 40 Por Ciento De Los Judíos Están Pensando Regresar A Israel Y Abandonar Francia Por El Antisemitismo Que Hay Se Volvieron A Levantar Los Nazis En Alemania Oígame Suásticas En As Sinagogas Increíble Yo No Entiendo Cómo Puede Haber Tanto Odio Contra Este Pueblo El Pueblo Que Nos Trajo Los Profetas Los Mandamientos La Biblia Nos Trajo A Jesucristo Donde Llegó El Señor A Israel Aleluya Y Donde El Señor Volverá Por Segunda Vez Y Establecerá Su Reino Milenial Cuantos Salaman A Dios Cuantos Bendicen A Israel En Esta Tarde Salmo 122 Versículo 6 Dice La Escritura Orad Por La Paz De Jerusalén Sean Prosperados Los Que Te Aman Y Sabes Que Es Lo Que Más Le Duele Y Le Pica Y Le Arde A Los Enemigos De Israel Que Es Una Nación Tan Pequeña Pastor Fidel Menos De La Mitad De Un Por Ciento De La Población Del Mundo Más Pequeño Que El Salvador Que Parece El Tamaño Rhode Island Que Si Usted Maneja De Nueva York Para Más Arriba Pasó Rhode Island Y Ya No Sabe Donde Llegó Y Se Pasó Pero Israel Tiene El Cuarto Ejército De Acuerdo A Estas Tradísticas Militares El Cuarto Ejército Más Poderosos De La Tierra Estados Unidos China Rusia Israel No Le Gana Nadie No Le Gana Nadie Pero En Mi Opinión No Es El Cuarto Ejército Es El Primero Porque Tienen A Dios Con Ellos No Se Oye No Se Oye 70 Años De Historia Y Han Habido Siete Guerras Y Han Atacado Israel Y Han Venido Los Del Líbano Los De Siria Los De Jordania Los De Egipto Y No Han Podido La Famosa Guerra De Los Seis Días Todos Se Pusieron De Acuerdo Acabemos Con Israel Y En Seis Días No Pudieron Israel Tomó Las Alturas De Golán Tomó El Desierto En Sinaí Tomó Jerusalén Gloria A Dios Gloria A Dios Escúcheme Bien Lo que Le voy A decir En Esta Tarde Tenemos Nosotros Una Obligación Que Orar Por Esta Nación Porque Va A Llegar El Momento Pastor Fidel Dentro De La Plataforma Escatológica Proféticamente Hablando Cuando Israel Se Iba A Sufrir Se Le Llama La Biblia Le Llama El Tiempo De Angustia De Jacob El Periodo De La Setenta Semana De Daniel O Los Siete Años De Tribulación Son Precisamente Dios Tratando Con Esta Nación La Iglesia No Va Estar Aquí En Ese Tiempo Mire La Iglesia Se Va A Levantar En Arrebatamiento Y El Mundo Entrará En El Periodo Que La Palabra Llama La Setenta Semana De Daniel Siete Años De Tribulación Van A Pasar Varios Incidentes Eventos En Ese Periodo Los Primeros Tres Años Y Medios Son De Aparente Paz El Anticristo Se Va A Manifestar Enseguida Que La Iglesia Se Levanta Los Siete Años Aquí En La Tierra De Tribulación La Iglesia Va Estar Allá Arriba Celebrando Las Bodas Del Cordero A Mitad De La Tribulación Ocurre La Abominación Desoladora Hace Unos Cinco Días Atrás Celebraron Un Ritual Allí Fuera De Jerusalén De La Puerta De Damasco Donde Está La Tumba El Señor Allá Fuera Celebraron Un Ritual Preparándose Para El Tercer Templo Ya Tienen El Aceite Que Fue Cultivado En Los Campos De Amona La Parte Sur De Jerusalén El Mejor Aceite Para Encender El Candelabro El Menorá Tienen La Vestimenta La Indumentaria Tienen Los Utensilios 300 Hombres Jóvenes Preparándose Para El Sacerdocio Están Orando De Día Y De Noche Clamando Los Viejos Judíos Que Forman Parte Del Sanedrín Tienen Su Sanedrín Ya Concilio Judío Diciendo Esperamos Solamente El Momento Para Levantar El Templo Milagro Va Tomar Lugar Y Es Que El Anticristo Va Lograr Meterse Al Bolsillo Los Judíos Y A Todos Países Y Van A Poder Levantar Su Templo Allí Otra Vez Tiene Que Ser Levantado Allí Donde Está La Mezquita De Omar Y Después Viene La Abominación Desoladora Y Después Vienen Los Juicios Las Copas La Ira de Dios Y Al Final la guerra de Armagedón Y es cuando el Señor irrumpirá Al final De Los Siete Años De Las Nubes Y Nosotros Detrás De Él En Caballos Jesús Vendrá Matará Al Anticristo Salvará Israel Todo Israel Será Salvo Ya No Serán Dos Pueblos Será Un Solo Pueblo Ahorita Tenemos Dos Pueblos El Pueblo De Israel Y El Pueblo La Iglesia Cristiana Pero Muy Pronto Seremos Un Solo Pueblo Los Redimidos Y Los Judíos Que Queden Vivos Y Todos Estaremos Doblando Nuestras Rodillas Delante Del Rey De Reyes Y Señor De Señores Su Trono En Jerusalén Y Todos Los De Las Naciones Unidas Todos Los Liberales Y Los Progresistas Y Aún Los Judíos Malos Que Hay Un Mensaje Que Me Dios Esta Mañana Sobre Los Judíos Malos Que Voy A Estar Hablando Los Próximos Dos Tres Días En Un Posteo Especial Este Pendiente Facebook Judíos Malos Dice Pero Cómo Hay Judíos Malos Los Hay Una Cosa Es Que El Pueblo Judío Como Pueblo Es Elegido Nación Escogida De Dios Otra Cosa Es Que Nos Seguemos Antes De Que Dentro del Pueblo Hay Malos Los Hubo 2000 Años Atrás Los Fariseos Los Saduceos Escribas Esenios Toda esa Gente Se echaron En contra De Jesús Los Condenaron Quienes Llevaron A Jesús A la Cruz Los Judíos Hay Judíos Que No Son Buenos Sabe Que Cada Año 300 Mil Personas Desfilan En las Calles De Tel Aviv Abominablemente Te Saben Muy Bien Lo Le Estoy Diciendo Es Increíble Las Cosas Pero Lo Peor De Todo Esto Estoy Hablando De Los Judíos Aquí En Estados Unidos Que Son Antisemitas Como El Que Se Postuló Para Presidente Bernie Sanders Es Judío Los Que Producen Programas De Televisión Son Judíos Seth McFarlane Steven Spielberg Son Grandes Muchos De Los Comediantes Judíos Y Son Malos Muchos No Creen Ni En Dios Son Ateos Son Ateos Ellos Son Judíos De Sangre De Nacimiento Sus Apelidos Son Cohen Schwartz Chuck Schumer El Que Está Al Frente De Los Demócratas Aquí Mimo En Washington Es Judío Su Sobrina Amy Schumer Que Es Una Comediante Es Una Blasfema Señores Y Señora Es Una Blasfema Entonces No Piensen Que Porque Es Que Es Judío No No Yo Amo Los Judíos Yo Soy Judío Pero También Hay Pero Tenemos Que Mirar Que Estos Son Los Últimos Días Hay Un Pueblo En Esta Tarde Que Bendice Israel No Se Oye No Se Oye No Se Oye Siete Crímenes De La Iglesia Siete Crímenes De La Iglesia Póngase De Pie Por Favor Si Dios Te Hablo En Esta Tarde Si No Conoces A Jesucristo Si Quieres Reconciliarte En Esta Tarde Si Quieres Una Oración De Fe Si Quieres Pasar A Este Altar A Reafirmar Tu Compromiso Con Dios Levanta Tu Mano Deja Morar Por Ti Espíritu De Dios Te Hablo A Tu Corazón Si Necesitas Esa Oración De Fe Levanta Tu Mano Donde Quiera Que Te Encuentras Hoy Es El Día El Día De Decirle Señor Aquí Está Mi Vida Delante De Ti Habrá Alguien Que Diga Hermano Gary Yo He Estado Frío Por Mucho Tiempo Yo He Estado Renuente Desbalagado Pero Yo Quiero Reconciliarme Con Dios En Esta Tarde Habrá Alguien Levanta Su Mano Por Favor Sé Variente El Reino De Los Cielos Se Hace Fuerza Los Varientes Lo Arrebatan Habrá Alguien Que Dese Esta Oración En Esta Tarde Aleluya Hoy Es El Día Quiero Que Pases Tantito A Este Altar Y Le Diga Señor Jesús Aquí Está Mi Vida Aquí Está Mi Corazón Mi Alma Te Anhela Mi Alma Te Necesita Señor Venga Aquí Al Frente Hermanita Aquí Pase Todo Aquel Que Tiene Una Necesidad Especial En Esta Tarde Pase Ahora Mismo Venga Ven A Él Que Te Espera Tu Buen Salvador Ven A Él Ven A Él Que Te Espera Tu Buen Salvador Momentito Escúcheme Bien Escúcheme Bien Estoy Dando Una Palabra Que Dios Siento En Mi Corazón Dale A Ustedes Y No Estoy Aquí Para Juzgar A Nadie Pero Le Digo De Todo Corazón Los Que Están En Este Gran Auditorio Los Incontables Y Ustedes Que Están Viendo A Través De Las Redes Sociales O Televisión Si Usted No anda Bien Con Dios No se Quede Allí Sálgase De Su Asiento Tantito Y Venga A Este Altar Y Póngase A Cuenta Con Dios Ahora Mismo Por Favor Nadie Lo Va Criticar Nadie Lo Va Juzgar No Estoy Aquí Para Mí Venga Y Dele Su Vida Completa Dígale Señor Quiero Ponerme En Paz Contigo Venga Venga Ahora Venga Ahora Muevas En Fe Ahora Mismo Si Usted Se Está Quedando Ahí Por Pena Que tristeza Aleluya Ven A Él Ven Ven A Él Que Te Espera Tu Buen Salvador Ven A Él Ven A Él Que Te Espera Tu Buen Salvador En La Cruz En La Cruz Yo Primero Vi La Luz Y Las Manchas De Mi Alma Yo Fue Allí Por Fe Y Siempre Feliz Con Él Avanza Un minutito Más Y Vamos A orar En La Cruz En La Cruz Yo Primero Vi La Luz Y Las Manchas Aleluya Fue Allí Por Fe Que Yo Vi A Jesús Y Siempre Señor Señor Mire La Vida Que Están En Este Altar Toca Con Sus Corazones Señor Ministra Ellos Ahora Mimo Dios Mío Espíritu De Dios Toca Sus Vidas Ahora Si Si Carrabajanda Manavirma Ayúdeme A orar Pastor Fidel Ayúdeme A orar Ayudémonos A orar Padre Amado Ministra Sobre Cada Una De Sus Vidas Sus Corazones Tocándolos Señor Ministrándoles Ahora Sus Necesidades Señor Si Carrabajanda Manavirma Masaya Señor Amado Señor De Gloria Toca Estas Vidas Toca Con Tu Espíritu Santo Si Carrabajanda Manavirma Manavirma Gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor Espíritu San Espíritu San Espíritu San Espíritu Santo Gloria Tu Nome Fue Allí Por Fe Que Yo Vi A Jesús Y Siempre Feliz Oh Fue Allí Por Fe Que Yo Vi A Jesús Y Siempre Feliz Con El Señor Levanta Sus manos Conmigo Señor Mi Dios Contemplar Cielo Cielo El Firmamento Y las Estrellas Mil Adore Dios Cielo Cielo En los Potentes Trenos Y Ver Brillar El Sol En su Ser Mi Corazón En Tona Canción Cuán Grande Ser Cuán Grande Ser Mi Corazón En Tona La Can Cielo Cuán Grande Ser Ahora Agradecer Otra vez Señor Mi Dios Al Contemplar Los Levanta Sus manos Y Adore El Firmamento Tú Y Las Estrellas Mil Al Oír Tu Voz En Los Potentes Aleluya Y Ver Brillar El Sol En Su Ser Mi Corazón Entona La Can Cielo Cuán Grande Ser Aleluya Cuán Grande Ser Mi Corazón Entonar La Can Cielo Cuán Grande Ser Cuán Grande Ser Mi Corazón Entonar La Can Corazón Cuán Cuán Grande Ser Cuán Corazón En Toda La Can Cielo Cuán Grande Ser Cuán Grande Cielo Cuán La Mano Arriba Dígale Mi Corazón Entona La Canción Cuán Grande Ser Cuán Grande Y Mi Corazón Entona La Can Cielo Cuán Grande Ser Cuán Grande Ser Dele Palmas Al Rey De Gloria Déselo Fuerte Déselo Fuerte Déselo Fuerte Fuerte Ese Aplauso A Cristo Cuantos Le Amas